Sábado el empresario y filántropo Alfredo Harpelú celebró sus 80 años con una fiesta en el estadio de los Diablos Rojos con la temática del libro que escribió vivir y morir jugando a béisbol. El festejo fue ambientado con música y comida oaxaqueñas pues el empresario es originario de ese estado.